Así comenzaba el primer tiempo en el Estadio Héroe de San Ramón. Tibios ataques tanto de Cienciano en primer término, aquí con el brasileño Cardoso que le pegaba de punta. Y que el arquero Ferreira pues reacciona extraordinariamente, y acaba de venir el gol. El de Diego Bizarro ve que amada hasta el centro, le saca un derechazo, cruzado, elevado, imposible para el arquero. Y anota el primer gol para el equipo visitante. Y estas son las mejores jugadas del segundo tiempo. Doni Neira prueba sobre el marco y responde bien el golero Jesús Cisneros. Sí, ya está en la cancha de Doni Neira, estuvo más suelto Remo Franco, acá vemos un pase extraordinario que le da al de espalda del AK7. Guazá atento, no tiene ninguna dificultad para anotar el gol de empate. Y después estuvo cerca, ¿no? El gol del triunfo. Sí, muy cerca. Justamente cuando se junta el puto, venga, cae por derecha, ¿no? Y Doni Neira que le da el balón, ahí amada a Reymond, saca con la parte externa del centro y Chávez. Remate preciso al palo contrario, el palo dijo que no. Y se tiene que contentar ambos con un empate, que a mi entender, justo por lo que pasó dentro del campo de juego. Tenía que echarle un poco más de pisa a ese botín Chávez. Sí, la verdad es que le pega bien, mira, la cambia, pero... Se salva Cienciano de esa forma de expulsión de Guazá, algo le dijo, algo le reclama. Es una agresión verbal que ha hecho, porque no se ve ningún tipo de acción, de pelea con el rival. Le reclama una decisión, me parece, arbitral. Y tiene que irse. Si tiene que irse, pues es que... Y tú sabes.